muy buenas a todos qué tal cómo estáis la semana pasada pude estar en parís para probar lo que estáis viendo atomic heart el conocido como bioshock ruso y que es un juego que sale nada sale ahora en febrero y es un juego que yo creo que debería haber ya llamado vuestra atención porque realmente lo que pude probar ahí en la capital del amor fue muy 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 interesante aquí estáis viendo un gameplay de algunas de las zonas que pudimos jugar y que pudimos ver y os cuento yo separaría dividiría en tres partes lo que vi de atomic heart la primera es una parte mucho más lineal mucho más marcada en el que hay exploración combate y puzzles pero todo siguiendo pues unas zonas más acotadas y tal y todo con con tensión con la verdad es que con una sensación muy buena de aventura en primera persona esto que estáis viendo forma parte del inicio del juego con nuestro protagonista paseando por una de estas ciudades que estamos en un mundo alternativo en el que después de que rusia ganase la guerra mundial en 1949 pues haya hecho unos avances tecnológicos muy bestias con los robots y los robots pues están automatizando absolutamente casi todo lo del día a día de las personas también sirve como una especie de control porque pueden meter chips a las personas para que estén formadas directamente en alguna profesión o sea imaginaos vale ya estáis viendo que visualmente es el hus muy chulo los soviets siguen dominando el planeta aunque ya no sea así y todo se ambienta de una manera muy interesante además con unos gráficos jugamos en pc bastante potentes cuando ya nos pudimos poner en acción por un lado teníamos el guante este que veis a la izquierda que permite hacer cosas como coger recursos lanzar ataques ya lo habéis visto como ese eléctrico o aquí uno congelando y que se combina muy bien con las armas que tenemos tanto cuerpo a cuerpo que hay muchas como también como las armas a disparos por eso también se habla mucho de bioshock porque sí que tiene un sistema de juego pues que recuerda ello que pude ver y que os podría decir del juego en estos primeros compases que los enemigos son durísimos enemigos como este robot te complican la vida y te pueden dañar y matar fácilmente porque además aquí en el gameplay que veis pues ya hay habilidades y munición pero al principio del juego a lo mejor tienes tres casquetes de escopeta y te vienen tres enemigos y ya os digo que con dos casquetes no te cargas aún a un enemigo y como vienen rápido esquivan los golpes y tal se hace se hace combates duros es verdad que cuando jugamos con una con una preview más avanzada y con muchas más armas era pues más variado y tal pero al principio me pareció un juego duro exigente y me sorprendió eso para bien porque ya te digo cualquier enemigo de este tipo te puede complicar la vida además tiene unos golpes medio imbloqueables que salen una redonda que lo habéis visto un círculo y si no lo esquivas te pueden tumbar en el suelo entonces ya sí que vienen y te machacan o sea que esta primera parte me pareció muy interesante sobre todo porque estaba todo bueno era era una cosa en la que luchabas con intensidad mejorabas tus armas había escenas todo muy muy bien contado una narrativa visual muy potente que ves cosas que si prestas atención entenderás que está pasando por ahí pero si no no lo sabrás por lo tanto tienes que estar atento de nuevo muy bioshock eso no la narrativa visual y muy medido no muy aventura single player muy medida que realmente da gusto jugar porque además a nivel mecánico tanto las habilidades que pudimos probar pensadas pues para atacar a muchos enemigos a la vez pensadas para protegernos incluso porque hay alguna burbuja por ejemplo que nos protege y las armas que todas tienen sus particularidades las armas cuerpo a cuerpo si las mejoras son bestiales pero son una auténtica locura pues hacen que todo este tramo en el que vas explorando en el que podrás hablar con los muertos para descubrir cómo avanzar porque en el juego te permite hablar con los muertos que está muertos que todavía quedan unas horas de conciencia que no saben exactamente qué les ha pasado pues todo eso hace que la ambientación la manera de contar las cosas y cómo avanzamos sea muy chulo luego está el tema de los puzzles pudimos probar algunos rompecabezas que nos gustaron mucho porque realmente no es sólo avanzar disparar y abrir con puertas o buscar llaves sino que aquí estáis viendo un tipo de mecánica que es bastante guay que es el de mover esa bola por un sitio concreto para encender una cosa también probamos un puzzle que tenía pues a jugar con la gravedad a la hora de activar unos magnetismos para mover cubos hacia arriba y hacia abajo y pasar por ellos no todas estas mecánicas que se van van fuera de lo que es disparar por disparar le aportaron mucha variedad a nuestra experiencia decía que dividiría en tres partes lo que me pareció atomic heart y la primera es esta lo que es el single player lo que es la bueno todo es single player lo que es la aventura la historia principal y luego el mundo abierto el mundo abierto me dejó un poco frío aquí lo estáis viendo vale lo vi como un mundo un campo a través en el que pues sirve de conector para ir a distintos sitios y de hecho hay mini puzzles para entrar en mazmorras donde con más rompecabezas puedes conseguir mejores recursos para mejorar tus armas o enfrentarte a jefes etcétera etcétera y eso está bien porque cuando entras ahí vuelves a la experiencia inicial pero cuando estás aquí fuera me pareció algo no sabría decir si genérico o básico en el sentido de que bueno es un espacio abierto hay enemigos hay alarmas te van viniendo enemigos en oleadas mientras tú vas explorando y vas intentando llegar a los otros sitios que te tocaría ir así que como veis sirve esto para ver muchas de las habilidades que os comentaba esta de levantar a los enemigos disparar y luego machacarlos en el suelo me pareció una maravilla cuando la pude probar y ya veis que van saliendo armas incluso aquí el bazocazo este que hacen que que el elenco de el arsenal que tendremos pues sea uno de los puntos a favor del juego visualmente como veis el título luce muy muy bien pero sí que es verdad que la experiencia transitando por el open world a mí no me no digo que esté mal pero creo que las dos primeras horas por ejemplo me parecieron brutales como te impactan como te explican las cosas como te sumerges ahí dentro y aquí la experiencia es un poco más tradicional es verdad que lo que os decía encuentras un sitio con una puerta cerrada buscas como abrirla con unas camas cuando entras y te encuentras pues ahí dentro un puzzle unos enemigos unas historias que bueno que aportan entiendo que van a hacer que el juego que va a durar unas 25 horas me dijo me dijeron los desarrolladores si vas jugando normal pues entiendo que vamos a tener mucha variedad de situaciones para conseguir recompensas recursos y todo esto y la tercera pata que sí que nos lo ha podido enseñar aquí en este gameplay pero ya la habéis visto en algún tráiler es la batalla contra el jefe final esa bola de metalizada que va saltando y tiene unos patrones muy variados y ese combate me gustó porque era un combate intenso difícil tenías que aprenderte sus patrones era muy un combate de aventura de acción de esquivar esquivar y aprovechar cuando salía bueno cuando se quedaba vulnerable y eso eso también me gustó y tengo ganas de ver muchos más jefes así que sin ánimo de querer dar más la matraca decir que para mí atomic heart ha sido una muy grata sorpresa lo que he probado y lo que he visto me ha gustado mucho y tengo ganas de que salga para ver por dónde van los tiros estad atentos porque el juego vale la pena un abrazo chicos